No vas a acordarme de que no estás acá Si no tengo tus manos que me quieran encariciar Si volvemos a encontrarnos tu rap, ¿qué va a pasar? No sé si te encuentro en esta oscuridad No sé si te encuentro y encima vos te vas Y ahora sé que no querés, no me dijiste que estás mal Y ahora como yo, no me escucho a tu lado Si no sabes que tú no sabes Y ahora no te voy a dar, curando la caiseta Estaba preocupado por lo que dijiste Y no me dijo que si solo le viste Perdón tu rap, no sé si es solo que el caiseta Ya no tengo tiempo para estar mal Ahora pienso en otra cosa, ya no soy mi plan Deja de buscar excusas para todo Y así zorra cuando te fuiste, me quedé en el lodo No nos funcionó en los puestos, oramos de otro porque Me cansé de estar, resta más duro que eso más Lo peor que viví, no me queda mucho más Y ahora es como outshow para olvidar Y ahora es como outshow para acostarme Me quedé tranquilo sin pensar en paz Se me fundió la voz, sé que como yo no hay dos Así que volví a buscar, no te encontré, me reemplace Intenté volver a ti pero aún no hubo caso Fumo, fumo más para entrar en vida Y corro, corro más para encontrar salidas A desacordarme de que no hay que sacar Si no tengo tus manos, que me quiero carizar Quisiste el toqueado, quisiste No me lo acordé cuando se te Tu rocí fue malo a tu nata Tu reno me vas a cortar ¡Suscríbete al canal!